¿Conoces el Kila? Si te gustan el boxeo, el rugby y las artes marciales mixtas, pero te cuesta decidir cuál de ellos quieres practicar, tenemos la solución perfecta. Te presentamos el Kila, una combinación de estos tres deportes que seguramente esté entre los más duros y exigentes del mundo. Si no te suena mucho, no es porque sea moderno, ya que tiene sus orígenes en el siglo XII en la región rusa de Tambó, donde es el deporte más practicado. En un partido de Kila, dos equipos de tres jugadores cada uno intentan llevar una pesada pelota de cuero desde su campo a la zona de anotación del equipo rival, pero estos no lo pondrán fácil ya que está permitido casi cualquier cosa para impedirlo. Hablamos de puñetazos, peleas, sumisiones o llaves de cuello, entre otros, por lo que hay que estar muy preparado para saltar al terreno de juego. Actualmente, el Kila forma parte, junto con carreras de sacos muy pesados o el levantamiento de troncos, de los juegos nativos de Rusia, lo que le imprime de un importante componente cultural. Así que ya sabes, si aún sigues interesado, solo necesitas valentía y mucho entrenamiento para practicar este deporte. ¡Suscríbete al canal!